Bien, vamos a continuar con la historia de la iglesia Este es un tema que todo cristiano necesita conocer Hemos estado estudiando como nació la iglesia, como se fue desarrollando La reunión pasada hablamos acerca de como fue que se desarrolló el papado Y ahora vamos a hablar acerca de las doctrinas del papado Pero antes debo decirles algunas otras informaciones Para que ustedes estén más informados precisamente de como se desarrolló todo esto El jueves pasado hablamos de algunos de los papas que están registrados ahí en la historia Y nos quedamos en uno que se llamó Inocencio VIII Este papa subió al trono en el 1484 y duró hasta el 92 Dice la historia que él tuvo 16 hijos Todos sus hijos eran de mujeres casadas Él vendía los puestos cardenalicios y los puestos que tenían que ver con la iglesia Y él hizo algo que quedó en la historia grabado y que avergüenza a muchos católicos Pero este papa hacía corridas de toros en la plaza de San Pedro O sea que había algunos que no se medían, eran terribles Hubo otro papa, Alejandro VI, en el 1492 que sucedió a Inocencio III Inocencio VIII, perdón Este era corrupto para variar Dice la historia que era un hombre avaro, depravado Él compró con dinero el papado, pagó para que lo hicieran papa Él tuvo muchos hijos, muchas por doquier dice la historia Incluso dice que los presumía A la gente le decía, mira este es mi hijo, este es mi hijo, este también Y cuando aún eran chiquillos los hacía cardenales Pero él rebasó a muchos Porque a cualquiera que osara hablar mal de él, que bueno que ya no está Bueno, no estoy hablando mal, yo nomás estoy repitiendo la historia Pero asesinaba a sus críticos Esa es la historia que los mataba, los asesinaba Y él tuvo, entre otras cosas, fue amante de la hermana Que iba a ser el siguiente papa O sea que todo quedaba entre familia, como se suele decir Vamos a ver entonces algunas de las doctrinas del papado Por ejemplo, en el año 394 Fue cuando se instituyó el sacrificio de la misa La misa es un sacrificio en el cual cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino Se está sacrificando de nuevo a Jesucristo Por eso se llama el sacrificio de la misa Pero que dice la Biblia Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 7 En el versículo 26 Yo quiero que vaya conmigo En Hebreos 7, 26 Vamos a ver Que tan bíblico Era este asunto Hebreos 7, 26 Déjeme leerle Dice Porque tal sumo sacerdote nos convenía Hablando de Jesús Santo, inocente, sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Que no tiene necesidad cada día Como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer primeramente sacrificios Por sus propios pecados Y luego por los del pueblo Porque esto lo hizo ¿Cuántas veces? Una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo Bien, eso dice la Biblia Y eso hicieron los papas En el año 450 de nuestra era Uno de los papas, Gregorios Uno de los Gregorios Estableció el celibato sacerdotal El celibato obligatorio Es decir, todo el que quisiera ser sacerdote Debería de ser célibe No podían casarse Pero esa práctica no se conoció Hasta ese entonces Poquito después del año 300 ¿Se acuerdan? Cuando llegaron los que se aislaron En los monasterios Ahí empezó un asunto De que, de para no contaminarse Según ellos Y entonces establecieron El celibato obligatorio Pero vamos a ver ¿Qué dice la Biblia? En primera de Timoteo capítulo 3 Está atrasito de Hebreos Primera de Timoteo capítulo 3 En el versículo número 2 Dice, pero es necesario Que el obispo El que sirve a Dios Sea irreprensible Marido de una sola mujer Es decir, nunca en las escrituras Se ve la enseñanza De que los que sirven a Dios Deberían de permanecer Célibes Y una de las señales De apostasía Es que prohibirán casarse Según primera de Timoteo Si usted se fija En el versículo En el capítulo 4 Primera de Timoteo 4 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe O sea, dejarán los principios Del Evangelio Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo cauterizada La conciencia Número 1 ¿Qué van a hacer? Prohibirán casarse ¿Qué coincidencia? Digo coincidencia En este sentido ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué decían ellos? Entonces A la luz de la Biblia Es como nosotros Debemos de pasar Toda la historia De la iglesia Vamos a llegar Hasta nuestros días No se imagina Las ganas que tengo De que lleguemos Al tiempo de la reforma Pero ya Con paciencia ¿No? Ahora bien En el año 460 Después de Cristo Por supuesto Otro de los papas Estableció la oración Por los muertos Es decir Que se podía orar A favor de los muertos Esto llevaba Detrás de esta Pues oración Por los enfermos El deseo De sacar dinero Obviamente Había que pedir Por los muertos Que habían muerto En sus pecados Y por medio De oraciones Que la gente pagaba Ellos podían salir De algo que Alguien dijo Que era Un invento Recaudatorio El purgatorio Entonces Todo esto Era un plan Muy bien armado Para sacarle dinero A la gente Esa actitud Sigue hasta el día De hoy Y se ha colado En el cristianismo De la Biblia O en los cristianos Bíblicos Usted Prende la televisión Que se precie De ser cristiana Y mande tanto dinero Nosotros oramos Por ustedes Para que reciban La bendición de Dios O sea Hay que pagar Hay que comprar Las bendiciones de Dios Pero que dice Hebreos 9 27 Vaya adelantito De ahí vamos a estar Viendo bastante Otra vez Hebreos 9 En el versículo 27 Respecto a la oración De los muertos Podrá haber alguna oración Que ayude A las personas Una vez muertas Bueno Vamos a ver Que dice la Biblia 9 27 De Hebreos Y de la manera Que está establecido Para los hombres Quien lo estableció Dios Que mueran Una sola vez Y después de esto Deben de esperar ¿Qué? El juicio O sea Una vez muerto Ya La oportunidad La tuvimos O la gente La tuvo Mientras estaba Con vida En este mundo Así llegamos Al año 526 Cuando otro De los papas Inventa La doctrina De la extrema Unción Esto es Que cuando Una persona Está muriendo O no alcanza A llegar El sacerdote Y se le murió Llega Y le da Los santos Óleos Y lo rocía De aceite Y óleos Entonces ya Eso garantiza Que la persona Va derechito Al cielo Pero que dice La Biblia Con el mismo Versículo Que acabamos De leer Está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después De eso Que El juicio No hay más Llegamos Al año 593 De nuestra Era Donde se Injerta O se inventa La doctrina Del purgatorio Que es esta Doctrina Supuestamente Es un lugar A donde van Aquellos Que murieron En sus pecados Que no Que no Pudieron Confesarse Con un sacerdote Entonces Cuando mueren Van Directo Al purgatorio Es un lugar Donde se expían Los últimos pecados Los que les quedaron Por allí Pero Allí pueden estar Cientos de años Pero uno De los papas Muy listo Por cierto Dijo que Había que hacerles Unos actos religiosos Que se llamaron Misas gregorianas Pero obviamente Con un cómodo pago Porque siempre Tiene que La gente Pagar Porque siempre Los abusivos En cualquier iglesia Hay de esa gente Si o no Entre nosotros Los tenemos No nada más Con los católicos Porque ese espíritu No viene de Dios Ese espíritu Está infiltrado En todas las Religiones Y en todas las Expresiones Del cristianismo Es una actitud Horrible Que ofende a Dios Entonces Había que pagar Por supuesto Para que la gente Expiera sus pecados Y saliera del purgatorio Y esa fue Una de las Doctrinas Que se Manipularon Tanto Que fueron Una de las Que mayormente Provocaron Lo que se Conoce como La reforma De la iglesia Cuando se Divide por Segunda vez La iglesia Cristiana Ya se había Dividido En la iglesia Ortodoxa Griega Pero luego Viene Segundo Sisma La división Del cristianismo Esto sucedió En Europa Por un monje Católico Llamado Martín Lutero Que no podía Tolerar Lo que Él estaba Viendo Y menos Cuando comenzó A estudiar Las escrituras Esto le sucede Al que estudia Las escrituras Se mete En un asunto Para bien De su alma Que bueno Pero peligroso Porque en el momento Que empiezas A leer las escrituras Te empiezas A dar cuenta De las cosas Entonces Se armó Una revolución Y tú y yo Somos producto De esa revolución Espiritual Fíjate Entonces Se inventó También el asunto Del limbo Es un lugar A donde los niños Si no los bautizan Claro hay que pagar Por bautizarlos Que casualidad No hay que pagar Una lana Para bautizarlos Sabían que aquí En Guadalajara Bueno yo supe De un pastor Unas iglesias Un par de iglesias Aquí en Guadalajara Que ya cobran Por cazar Por bautizar Dices ¿Cómo? Ya está Es que es un buen Negocio Hermanos Si quieres Hacerte rico Pon una iglesia Allá enfrente Y empiezas A sacar dinero A la gente Eso es terrible Hermanos Pero fíjense Desde cuantos años Atrás estamos hablando Entonces ¿Qué dice la Biblia En Lucas 16 26 Ahí Jesús Está dando una historia De un hombre Que se fue Al seno de Abraham Ahí estaba disfrutando Al paraíso La presencia de Dios La paz de Dios Y otro Se había ido A un lugar de tormento Lázaro y el rico ¿Se acuerdan? Entonces dice la Escritura Hay una gran cima Entre nosotros Y ellos Porque el que estaba En tormentos Dijo Padre Abraham Que Lázaro Venga y moje Aunque sea un poquito Mi lengua Con un poco de agua Porque estoy en tormento Y Abraham Y Abraham Le contesta No, no Es que no se puede Hay una cima Entre nosotros Nadie puede salir Nadie puede entrar A su libre albedrío Nadie El que está en el cielo Ya no se quiere salir De allí El que está en el infierno Quiere salir Pero no puede Entonces No hay nada De que me paso Para acá De que tú te vas Para allá Y menos pagando Jesucristo dijo ¿Habrá algún dinero De rescate Que el hombre Pague por su alma? ¿Te imaginas Que tanto puedes pagar Por la salvación De tu alma? Entonces El sacrificio de Cristo No tiene valor ¿Se fijan Como todas esas doctrinas Contradicen La doctrina de la Biblia? Bueno Así se fue desarrollando La iglesia Por eso llegamos Al tiempo Del oscurantismo La medianoche De la edad oscurante Una cosa Impresionante Llegamos al año Seiscientos Después de Cristo De nuestra era Y Uno de los papas Establece La misa En latín Mire Si en el Si ni en el idioma Ahora menos En latín Porque decían Que latín Era El idioma De los ángeles Bueno Déjenme decirles El actual papa Que es muy Conservador Benedicto Dieciséis Acaba de dar Un decreto Que dice Que algunas Partes de la misa Volverán a ser En latín ¿Cuántos oyeron eso? Uy Luego que lean Se la pasan Viendo Con todo Vean Cosas Que ustedes Aprendan No pierdan El tiempo Casi nadie Levantó la mano O sea que yo soy El único Que veo las noticias O leo las noticias No ya no lo voy a hacer Por ustedes Luego yo vengo Y les informo Y luego se me quedan Viendo algunos Como diciendo ¿A poco? Ustedes deberían De estar allá Abajo Afirmando No Si es cierto Es cierto Y si no Como una persona Me dijo Yo voy a checar Todo Checale Revísalo Entonces ya cuando Llega y me dice No Si pastor Este Pues está bien Está bien Bueno Todos tienen esa libertad Entonces llegamos Al año 787 Estoy dando las doctrinas Más conocidas Porque hay un sin fin De herejías Y de doctrinas Que rigen todavía Esa rama del cristianismo Que es el catolicismo Llegamos al 787 Donde se instaura El culto A las imágenes Y a las reliquias Fíjense Desde el 787 Comenzaron A poner imágenes En los templos católicos Una de las doctrinas Del papado Es la infalibilidad Del papa Es decir Que el papa No se equivoca Cuando da Una Un decreto Supuestamente Que viene de Dios Bueno Escuchen bien Esto Se instauró En el 787 El papa Juan 23 El francés Que gobernó La iglesia católica Desde el 1958 Al 62 Él Dio un decreto De que quitaran Escuchenme bien Todas las imágenes De los templos Católicos Total Se equivocan A quien le van a hacer Caso Así están Las cosas Fíjense Y una de Contradicciones Impresionantes Pero también El culto A las reliquias En los tiempos De los reformadores Ahí en En Praga En 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 Algunos Países Como Checoslovaquia Alemania Había templos Donde había reliquias Del cristianismo Y había Un Una pequeña capilla Que Ellos necesitaban Se les había quemado Católica La capilla Se les había quemado Y no hallaban Cómo sacar lana Porque todo lo del Purgatorio Y todo ese asunto Iba a dar al Vaticano A Roma Entonces decían No, pero nosotros Necesitamos una lana Entonces a un A un monje Católico Se le ocurrió algo Y sacó unos Frasquitos Y decía Aquí tenemos Leche De los senos De la Virgen María No estoy inventando Hermanos Porque esto suena Feo Y burdo Y tosco Pero no estoy inventando Eso está en la historia Hermanos Pero ahí no quedó La cosa En otro frasquito Decían Aquí tenemos El prepucio De Cristo Cuando los circuncidaron Y ellos guardaron El pedacito Entonces la gente Venía Pero con una adoración Impresionante Y obviamente Se llenaban Las arcas Y así miren Pero de reliquias Ay hermanos Traigas el pañuelo Y ahí están Los cristianos Guardando el pañuelo En la Biblia Que les bendijo El apóstol Juan sin miedo Y hacemos Las mismas prácticas Nada más Que más cristianizadas Pero que dice La Biblia Al respecto Éxodo 20 No te harás Imagen De ninguna cosa Que esté arriba En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra No te inclinarás A ellas No te postrarás Ante ellas Bueno Eso es lo que dice La Biblia No te harás Imagen Ni las honrarás Ni te postrarás A ellas ¿Por qué? Porque rebajar A una obra Hecha de manos De hombres Y decir Esto es Dios Y esto me oye No hay nada más Irracional Como cortar un tronco Darle forma Bonita Pintarlo Ponerlo allí Hacerle un altar Y luego Hincármele Y hablarle Y creerle Que me está escuchando No hay nada más Irracional Que eso Dios no es Madera Corruptible Ni oro Corruptible Dios es Espíritu Y Dios No lo podemos Asemejar A absolutamente Nada Pero esa fue Otra de las doctrinas Llegamos al año 850 Y aquí Se instaura Una de las prácticas Que siguen vigentes Hasta el día de hoy El agua bendita El otro día Mi esposa y yo Estábamos viendo Una película Que hablaba De unos sacerdotes El ánimo De la película No era Digamos Hablar De la vida Sacerdotal Ni nada Pero sacaban Muchas cosas Que realmente Se practican Entonces Había una escena Donde Donde Se les aparece Satanás Y Empezaron A ver Fenómenos Extraños Entonces Uno de los sacerdotes Pero así Rápido Cuando se mueve Y él siente Una presencia Fea Espiritual Inmediatamente Hagan de cuenta Que iba a sacar Una pistola Y sacó La cosita Esa Que tiene agua Y donde Estás Le decía Donde Estás Ustedes Creen que Con agüita Con agüita Pero Yo quiero Que ustedes Razonen Y piensen Ustedes Creen que Con agüita Bendita Puedes Rechazar Expulsar A los demonios Que dijo Jesús Todos Los que En mi nombre Todos los que Creen en mi En mi nombre Y con agüita Fíjate Una vez De recién Convertido Que se le manifiesta Un demonio A una persona Allí en la congregación Donde yo asistía Y le estaban sacando El demonio Yo estaba asustado Porque era la primera vez Que veía un poseso O alguien posesionado Por un espíritu Y le gritaban Y se subían arriba De él Y los botaba Y así Así como las películas Y yo lo estaba mirando Entonces llega uno Y dice Háganse un lado Y luego agarra la Biblia Y se siente encima de él Y se la pone aquí En la frente Y le hace así Y el diablo El demonio Y le hace ¡Ah, no, no! Pero no se salía Y el otro Con la Biblia Aquí Si no es un fetiche La Biblia Hay gente que lo tiene así Como algo Como si fuera Como el agua bendita Este libro Por sí mismo Así Nada más Como un libro así Te reprendo Satanás No tiene Absolutamente Ningún poder Hermanos Tenemos que ser Muy Muy entendidos Al respecto ¿Por qué? Porque hay muchas prácticas Dentro de la iglesia Cristiana Que caen Que caen en la agüita No se digan Los de para de sufrir Con su agüita A un lado Ustedes han visto En la televisión Y luego Que el manto sagrado Y que el No sé cuántas reliquias Y cosas Y le atribuyen A cosas Poderes espirituales Hemos caído Hemos caído En el mismo asunto Así es que no debemos De Pues de señalar Solamente los errores De uno Sino nosotros También estamos Involucrados En esto En el año 1115 De nuestra era Se establece La confesión Auricular ¿Qué significa eso? Fíjense Fíjense Cómo todo era un plan Concebido Pero con una Con una ambición De control Y esta doctrina Consiste En que las personas El que Profesa O profesa Catolicismo Debe de ir Con un sacerdote A confesar Sus pecados Aquí al oído O en frente de él Y bueno A mí me tocó Cuando yo era un joven Un niño Que me confesaba Con un sacerdote Este Verlo así Cara a cara Las mujeres Se ponían aquí Como Así eran mis tiempos No sé ahora Cómo ha evolucionado No sé si ha evolucionado Si sigue siendo igual Pero me acuerdo Un día que yo iba Pero Pero si tan acongojado Yo me sentía El peor Me sentía Como el último Como así como Pablo Como un abortivo Como Como un desechado Por Dios Ahorita les digo Que cuál fue el pecado Que hice Entonces yo llego Y no levantaba Ni Yo tenía como Ocho años De edad Entonces me dice El padre ¿Qué hiciste hijo? Y le dije No padre Pues es que me acuso Me acuso Y no le podía decir Pues a qué te acusas Dime tu pecado Y al que no ves La fila que hay Tienes que date prisa Me dijo Es que Es que yo padre Es que yo ¿Me vas a decir o no? Le dije Es que fumé Y me dice ¿Y quién te dijo Que eso era pecado? Pues yo sé que No, no, no Eso no es pecado Ya vete Ándale Résate unos padres No es pecado Y yo me salí Todo sacadísimo De onda Ahí donde Nosotros vivíamos Era una Pues un templo Y era un sábado Los sábados Confesaban a los niños Y recuerdo Que al final De la confesión Que duró Unos tres horas Todos los niños Ahí del barrio Lo hacíamos Nos poníamos A jugar Pues deportes Volebol Básquetbol Había unas instalaciones Y cuando ya llega Ese tiempo Sale el sacerdote Y saca sus del prado Entonces yo dije Ah pues Pues no No es malo Pero que dice La Biblia Que somos Templos Del Espíritu Santo No dice así Entonces Yo quiero que ustedes Vayan notando Como todas esas cosas Son Enseñanzas Que no son Bíblicas Que dice la Biblia En primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados A quien A Dios Al Padre En el nombre De Jesús Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Fíjense Que Que irracional Es esto Yo ofendo A mi esposa Y voy Y le pido Perdón A un hombre Nada Nunca Nos enseñaron Ok Yo te perdono En el nombre De Dios Ahora pídele Perdón A tu esposa Nunca A lo mejor Si No sé Pero A mí ya No me tocó Ese tiempo De casado Pero Fíjense Que Que cosas Cuando Jesús Andaba aquí En la tierra La misma gente Le decía Cuando una vez Sanó un paralítico Y le dijo Tus pecados Te son perdonados Y se Dijeron Blasfemia Que se creeste Que te crees tú Le dijeron A Jesús Porque solamente Dios Perdona Pecados Como se Le ocurre A un hombre Decir Yo te Perdono Dice Pues yo Soy el Hijo De Dios Y yo Tengo Poder Para Perdonar Los Pecados Es el Único Que puede Perdonar Los Pecados El Sacerdote No murió Por mí Para que Él me Ande Perdonando Los Pecados Nada Más Aberrante Que eso Hermano Pero De dónde Fue concebido Todas esas Doctrinas De mentes No Nacidas De nuevo Ven Llegamos Hasta el año En esa misma Casi a la par En el 1115 Se establece La doctrina De la Transubstanciación Que es esta Doctrina Católica Es Que cuando El sacerdote Consagra El pan Y el vino Se convierten En el cuerpo Y la sangre Literal De Jesús Pero eso Fue lo que Realmente Jesús Dijo Pregunto Porque cuando Él estaba Y partió El pan A sus discípulos Tomen Coman Este es mi Cuerpo Que por vosotros Es partido Pregunta Tenía dos Cuerpos O era Simbólico Cualquiera Lo puede Entender Así Cualquiera Lo puede Entender En ese Momento Él no Tenía Dos Cuerpos El pan Que había Partido Y el Cuerpo En el Que Estaba Era obvio Que el Pan Era algo Simbólico Tomó La copa Les dijo Beban De ella Todo Todos Así Posteriormente Posteriormente Pablo Dice A mí Me fue Revelado Esto La noche Que el Señor Jesús Fue Entregado Tomó Pan Lo Bendijo Lo Partió Coman Todos Beban De la Copa Todo El Que Hace Esto Dice Háganlo En Memoria De Mí Como Un Recordatorio De Que Del Sacrificio Que Jesús Había Hecho Así Como Los Judíos Una Vez Al Año Celebraban La Fiesta De La Pascua Donde Mataban Al Cordero Y Recordaban La Liberación De Egipto Así Nosotros Los Cristianos Entonces Empezó A haber Un Montón De Controversias Y Hasta La Fecha Hay Muchos Sacerdotes Que No Creen En Esto Porque Bueno Ellos Dicen Bueno Es De Fe Bueno Si De Fe Pero Ustedes Dicen La Doctrina El Papa Que Instauró Esto Dijo Que Era Literal Entonces Muchos Han Visto Después De Que Consagran Ven El Vino Ven El Pan La Hostia Dicen No Pues Sigue Siendo Fíjense Una De Las Cosas Que Enardeció Martín Lutero Cuando Fue A Roma Antes De Él Pues Le Viniera Toda La Revelación Fue Que Al Llegar A Roma Fue A Una Pequeña Iglesia A Concelebrar Una Misa Entonces Uno De Los Sacerdotes Cuando Tomó La Hostia Y Habían Que Se Voltean Así De Espaldas Le Dan La Espalda A La Gente Y Ellos Miran Hacia El Altar Así Y Él Estaba Concelebrando Él Estaba Dando El Pan Y El vino Entonces El Sacerdote Dijo Pan Eres Y Pan Seguir Haciendo Vino Eres Y Vino Seguir Haciendo Y Dijo Que Dijiste Dice Nada Dijo Tú Acabas De Decir Y Se Discutió Con El Otro Sacerdote Actualmente Muchos Sacerdotes No Creen Porque Efectivamente Tú Tomas El Vino Y Sigue Siendo Vino Jugo De La Uva Agarras Pan Y Sigue Siendo Pan Pero Algunos Muy Listos Han Metido Pedazos De Carne Ensangrentada Y Dicen Hacen Ahí Del Que Estamos Estoy Consagrando Y De Pronto Milagro 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 Miren Miren Se Convirtió En Carne Verdadera Carne De Cristo Y La Gente Y Obviamente Hay Que Caerse Con El Billete Que Horrible Verdad Hermanos Fíjense Lo Del Cristianismo Que vergüenza En el 1229 Uno de los papas Prohíbe Leer la biblia Queda estrictamente Prohibido Es prohibido Leer las escrituras Bajo Pena De Muerte Si te Encontraban A ti Leyendo La biblia Te Quemaban Después Otro Papa De Los Contemporáneos Paulo VI Juan 23 También Dijeron La Gente Debe De Leer La Biblia O Por fin Que Se Equivocan O No Ahora Porque Este Papa Que Inventó Esa Doctrina De Que Dios Dice Que No Lean La Biblia Imagínense Porque El Papa Era El Vicario Representante De Dios Y Dios Me Dijo Que Les Dijera Que No Lean La Biblia Porque Prohibieron La Lectura De La Biblia Porque Ya Comenzaba La Gente A Ir A Las Escrituras Para Ver Si Esas Cosas Eran Así Y Se Daban Cuenta Que Era Una Falacia Que Era Un Engaño Fíjense Lo Que Dijo Jesús En Juan Capítulo 5 Juan Capítulo 5 Versículo Está Enseñando Se Le Atraviesan Ahí Los Fariseos Y Vean Lo Que Les Dice Juan 5 39 Escudriñad Las Escrituras Aquí Le vamos A hacer caso A Los Hombres O A Jesús A Quien A Los Hombres O A Jesús Jesús Mismo Dice Escudriñad Buscad Profundizad En Las Escrituras Porque A Vosotros Les Había Dicho Los Que No Creían En Él Os Parece Que En Ellas Tenéis La Vida Eterna Y Ellas Las Escrituras Son Las Que Dan Testimonio De Mí Entonces Ignorar Las Escrituras Desconocer Las Escrituras Es Desconocer Al Hijo De Dios Nada Más Aberrante Que Eso Por Eso Hermanos La Humanidad Entera Entró En Un Oscurantismo Porque La Luz Vino A La Tierra La Luz Vino Alumbró A Los Hombres Y Ellos Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz Que Increíble No En El Año 1303 Me Quieres Voltear El Reloj Por Favor Porque No Lo Veo Andale Ahí Así Las Diez Y Media Ay Jole En El Año 1303 La Iglesia Católica Un Papa Declara A La Iglesia Católica Como La Única Iglesia Verdadera Dijo Que Fuera De La Iglesia Católica No Hay Salvación Por eso Es que Ellos Bautizan A Sus Niños Y Ya Son Miembros De La Iglesia El Bautismo Nunca Hará Un Cristiano Lo Que Hace Un Cristiano Es El Nacer De Nuevo Eso Lo Lo Que Dice La Biblia Entonces Cuando Fíjense La Iglesia Católica Llama A Las Demás Iglesias Sectas Que Es Una Secta Que Se Cierra En Un Dogma Arbitrario Lo Crees Lo Crees Lo Tienes Que Creer Porque Yo Lo Dije Y Fuera De Aquí Eso Es Una Secta Pues Es La La Secta Más Grande Que Existe Dentro Del Cristianismo Porque Al Menos Esto Es Muy Poquito Lo Que Estamos Dando Un Repasón Así Todo Eso Es Contrario A Las Escrituras Pero Ellos Dijeron Obviamente Porque La Gente Empezaba A Razonar A Reaccionar Y Decían No Pero Cómo Si Cristo Dijo Eso No 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 Dice El Que Fuera De La Iglesia Católica No Hay Salvación Entonces La Gente Bajo Ese Dogma De La Iglesia Establecido Por Un Papa Decían No Pues No Estoy De Acuerdo En Que No Haya Mujeres Sacerdoticias No Estoy De Acuerdo En Que Los Sacerdotes Se Casen No Estoy De Acuerdo En Esto Pero Aquí Me Quedo Porque Si Me Salgo Pierdo Mi Salvación Ya No Hay Salvación Y Que Dice La Biblia En Hechos 4 12 Porque No Hay Otro Nombre No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres Dado Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En El Cual Podamos Ser Salvos En Cual Nombre En El Nombre De Jesucristo En El Que Dio Su Vida Por Nosotros Otra Vez Hay Una Agresión Directa A Las Enseñanzas De La Biblia Miren El Catolicismo Es De Lo Más Es Como Para Niños De Kinder Los Testigos De Jehová Como Leen Más Biblia Es Es Más Difícil De Rebatirlos Porque Te Bombardean Con Un Montón De Textos También Igual ¿Verdad? Pero Que Es Escúchenme Bien Que Es Un Verdadero Cristiano ¿Cuál Es La Iglesia Verdadera? La Iglesia Verdadera No Es Una Organización Que Proclama Nosotros Somos La Única Salvación Los Mormones Igual Los Testigos De Jehová Igual Ven Nosotros Vamos A Caer En Ese Error ¿Verdad Que No? Si Nosotros Proclamamos El Que No Venga A casa De Oración Se Va A Ir Al Infierno No Es Cierto Tú Puedes Venir Aquí E Ir Derechito Al Infierno Si O No Si O No Chuy Porque Si Tú No Te Arrepientes Te Conviertes A Cristo Lavas Tus Pecados En La Sangre Del Cordero Así Yo Te Haya Casado Yo Te Haya Bautizado Te Vas Al Infierno Entonces Vemos Que Una Organización En Si Misma No Salva Es La Persona De Jesucristo La Que Salva Entonces Una Vez Más Si Y La Biblia Tenía Razón La Biblia Se Defiende Solita Llegamos Al Año 1546 Ya La Reforma Estaba En Todo Su Apogeo Y Se Agregan Once Libros A La Biblia Los Libros Llamados Apócrifos Esta Palabra Significa Textos Dudosos Es Decir Que No Son Inspirados Por El Espíritu Santo En Esta Época Ya Estaba El Canon De Las Escrituras El Canon Quiere Decir Regla De Medir Todos Los Libros 66 Libros Que Tenemos Nosotros Aquí Son Los Que Los Padres De La Iglesia Todos Convinieron En Que Estos Eran Los Libros Inspirados Por El Espíritu Santo Hay Otras Cartas De Cristianos Como Clemente De De Origenes Del Justino Del Pedro Hay Apocalipsis De Pedro Hay Un Evangelio De Judas Hay Un Evangelio De Tomás Y Y Y los Que No Entienden Eso Lo Ven En El Discovery Y Alguien Me Habló Bien Desconcertada Una Señora Ay Pastor Estoy Viendo El Discovery Y Y Que Que Está Viendo Es Que Están Diciendo Que María Magdalena Era Amante De Jesús Entonces Yo Le Digo Pero Pero Mujer Mujer Es Que Encontraron Unos Escritos Estaba Tan Afligida La Mujer Espero No Este Aquí Porque Se Va A Sentir Mal Pues No Se Ni Quién Era Me Habló A Mi Casa Yo No Se Quién Le Dio Mi Teléfono Porque Yo No Quiero Que Me Hablen A Mi Casa Imagínense Cinco Mil Llamadas Me Vuelven Loco No Le De A Nadie Mi Teléfono Van A Decir Ay Si Que Pedante Que Sangro No Dice Que No Yo Quiero Y Siempre Les Voy Enseñar Que Primero Le Hablen Al Señor Al Último A Mi Primero Busquen A Dios No Busquen Al Hombre Y Van A ver Que Les Va Mejor Porque En Una De Esas Me Agarran De Malas Y Los Regaño Como Aquella señora A las Cuatro De La Mañana Dices Ya Se Murió Mi Abuelita Si O No Entonces Agarras El Teléfono Y El Corazón Así Híjole Pues Este Entonces Bueno Pastor Si Quien Habla La Hermana Rosita Alvírez Este Que Pasó Rosita Alvírez Hermano Es Que Estaba Dormido No Estaba Orando Es Que Dios Me dio Una Palabra Pastor Y Se La Quiero Compartir A Ver Deme La Palabra Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará En Lugar De Como Le hacen Los Argentinos Como Diciendo Quien Se Le Ocurre Tal Imprudencia Pero Estábamos Con Que Estábamos Oiga Con Los Once Libros De La Biblia Con Los Apócrifos Bien En El Año 1562 Se Establece Fíjense Escuchen La Misa Es Una Ofrenda Propiciatoria Que Es Esto Esta Es De Las Menas Menos Conocidas Aunque En La Práctica La Gente Lo Hace Sabe Que Significa La Misa Una Ofrenda Propiciatoria Significa Que Con Solo El Hecho De Ir A Misa Ya No Sabían Llegó El Tiempo Después De La Reforma Ya No Sabían Cómo La Gente Volviera A Los Templos Saben Que Hoy El 30% 25 30% De Los 800 O Mil Millones De Católicos Nada Más El 20 25% Van A Misa Con Con Todo Y Todo Lo Que Les Han Inventado Porque La Gente Ya No Cree Siguen Siendo Católicos Pues Por Tradición Pero Fíjense La Misa Como Ofrenda Propiciatoria Significa Que Con Solo El Hecho De Ir A Misa Tus Pecados Son Limpiados Con Solo El Hecho De Ir Por Eso La Gente Va Y Se Queda Atrás Ya Cumplí Ya Mis Pecados Sin Reflexión Eso Se Le Ocurrió A Un Papa Con Tal De Que La Gente Regresara Y Obviamente Para Que Dieran Su Limosna Por El Amor De Dios Verdad Que Cosas Tan Terribles Hemos Hecho Pero Que Dice Primera De Juan Capítulo Dos Versículo Uno Hijitos Estas Cosas Les Escribo Para Que No Pequéis Mas Si Alguno Hubiere Pecado Abogado Tenemos Para Con ¿A quién? A Jesucristo El Justo El Cual Es La Propiciación Por Nuestros Pecados Propiciación Significa Un Una Víctima Inocente Ofrecida En Sacrificio Esa 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 La Propiciación Entonces Ellos Creen Y Todavía Hay Gente Que Nada Más Va Algunos Viense Nada Más Llegan A La Bendición Nada Más Llegan A la Hora De Que El Sacerdote La Bendición Y Ya Alcancé La Bendición Dicen Ya Y Algunos Se Les Quedó Esa Costumbre Algunos De Ustedes Digo Nomás Llegan A la Hora De La Bendición A Ve Si Yo estoy Predicando Los Domingos Que es El Día Del Señor Que Donde Supuestamente Lo Dedicamos Para La Adoración A Dios Voy A La mitad Del Mensaje Y Yo Predico Largo Y Voy A La Bien Despistados Algunos O sea Todavía No les Ha caído Creen Que Ya Cumplí Ya Cumpliste Que Te hubieras Quedado Mejor Viendo Allí Este Tu Telenovela Aquí No Funciona Eso De Que Yo Voy Porque Entonces Ya Agrade A Dios Aquí No Funciona Eso No Lo Han Entendido Todavía Pero Bueno Ya Madurarán Verdad Niños Eso En El año 1854 Estamos Llegando Ya Casi Este 200 Años Atrás Se Se instaura Una doctrina Que Se Conoce Como La Inmaculada Concepción Han Oído De Eso Que Significa Esto Que La Madre De Jesús La Virgen María Que Concibió A Jesús Por Obra Del Espíritu Santo Ella No Tuvo Hijos Ella Es Inmaculada Ella Es Virgen Antes Y Después Hermanos Digo Basta Un Poquito Digo De De Que De Sentido Común Un poquito De Cómo Nació Jesús Nació De Una Manera Natural Fue Concebido De Una Manera Sobrenatural Pero Nació De Una Manera Natural Y Dice La Biblia En Mateo Capítulo 1 25 Refiriéndose A José Y No La Conoció Este Verbo Conocer Significa Y No Tuvo Relaciones Sexuales Con Ella No Intimó Con Ella Hasta Después Que Dio A Luz A Su Hijo Primogénito Nunca Se Dice Primogénito Cuando Es El Único Por Eso Dice La Biblia En Juan 16 Que Dios Dio A Su Hijo Que Unigénito Unig Unig Es Único Primogénito Es Primero ¿Quién Es El Primogénito De Su Familia ¿Cuántos Hermanos Tuviste? Tres Tu Tuviste El Primogénito Bueno Jesús Tuvo Más Hermanos Esa es Una De Las Cosas Más Obvias En La Biblia Y Que Tiene Que Hay De De Grosero O De Pecaminoso Que José Y María Que Se Casaron Hayan Tenido Más Hijos A ver Dígame Mentes 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 Tercidas Que Se Empeñan No Es Que Ya Fue Inventan Cada Cosa Ella está Gozando Allá Del Señor Y Con Sus Hijos Allá Alrededor Y Otros Diciendo Que Si Tuvo No Mira Nosotros Como Cristianos A Mí Eso No Me Que Si Tuvo No Pero Oiga Se Casaron José Cuando Supo Que Estaba Embarazada La Quiso Dejar Porque Dijo Ay Me Traicionó Pero Dios Le habla A través De Un Ángel No No Recibe La Porque El Espíritu Santo Concibió En El Vientre De María Bueno Cuando Una Vez Da Luz Crece Jesús Ya Pues Ya No Te Me Acerques Digo Nada Más Totalmente Fuera De Razón De Sentido Común O sea Nada Que Hermanos Eso No Es El Cristianismo La Biblia Dice Que Herencia De Jehová Son Los Hijos Verdad Es Una Bendición De Dios Entonces Bueno Todo Esto Donde Sale De Mentes Torcidas Totalmente En 1870 Se Establece Ya Como Un Dogma Un Dogma Es Algo Que Es Así Porque Lo Dijo El Papa Aunque Se Venía Practicando De 800 1200 Años Atrás Pero Se Hace Ya Oficial La Infalibilidad Del Papa Es decir Cuando El Papa Habla Dios Está Hablando Ay Señor Se Enchinaron Los Bellitos Porque Quien Se Puede Poner En El Lugar De Dios A Quien Se Le Ocurre Increíble En 1950 Se Hace Oficial Algo Que También Ya Venía Dando Por Muchos Años Siglos Enteros La Asunción De María O sea Que Ella No Murió Que Ascendió Así Como Cristo Así Como Elías Así Como Enoch Se La Llevó El Señor No Hay Un Registro Escuchen Bien En La Biblia De Esto Nada No Hay Nada Los Primeros 300 Siglos Que Fueron Cuando Surgieron Los Llamados Padres De La Iglesia Hombres De Dios Como Justino Como Clemente De Alejandría Como Orígenes Todos Los Llamados Padres De La Iglesia Jerónimo Todos Esos Hombres Dejaron Escritos Cartas Y No Hay Una Sola Mención De Ese Asunto Pero Claro Tuvieron Que Inventarlo Siempre Queriendo Creo Que Lo A La Madre Del Cuerpo Terrenal De Jesús Esos Títulos De Madre De Dios Hermanos Si oye Para Nuestra Idiosincrasia Idiosincrasia No suena Bien Pero Dios No Tiene Madre Por El Amor De Dios Porque Si tuviera Madre Tuviera Origen El Título Por Sí Mismo Es Herético ¿A quién Se le Ocurrió? Pues Alguien Cuyamente Estaba Más Torcida Y Con Ganas De Fíjense Lo que Hacían Para Sacar Dinero Porque Todo Eso Llevaba A ese Propósito Que Increíble Llegamos Al Año 1965 Que Fue Cuando Ya El Papa Paulo VI Hace Un dogma El Título De María La Madre De Dios Y Madre De La Iglesia Bueno Que Dice Juan 8 58 Y Nos Vamos Juan 8 58 Juan 8 Juan 8 Ahora María fue La Virgen María La Madre De Jesús Jesús Murió En el Año 33 Después De Cristo O sea Después De Él Y Bueno María Pues Era Mayor Que Él De Mayor Edad Obviamente Si Entonces María Nació Más O Menos Se Calcula Que Tenía Como 16 Años 17 Años Ella Nació En El Año 16 Antes De Cristo Más O Menos Ok Escuchen Lo Que Dijo Jesús Jesús Les Dijo De Cierto De Ciertos Dijo Antes Que Abraham Fuese Yo Soy De De Cuántos Años Estamos Hablando De Jesús Abraham Como 1800 Años Casi Nada Antes Que Abraham Fuese Yo Era Entonces No Me Inventen Que Yo Tengo Mi Mamá Yo No Tengo Mamá Dice El Señor No Existe La Madre De Dios Es Una Aberración Bueno Terminamos Algunos Datos Y El Próximo Jueves Empezamos Con La Reforma Que Es Donde Yo Quiero Llegar Se Va A Poner Bueno Este Asunto Déjame Terminar Con Esto Algunos Datos Adicionales Sobre El Papado La Historia Dice Afirma Confirma Que El 45 Por Ciento De Los Papas De La Era Oscura Hasta El Año 400 O Del 400 Después De Cristo Que Fue Cuando Fue El Primer Papa 480 Y Pico Hasta El 1600 1700 Dice La Historia Que El 45 Por Cierto De Los Papas Fueron Homosexuales Pero También Nosotros Tenemos Los Nuestros Que Creía También Entre El Cristianismo Hay Iglesias Metodistas Ya Anglicanas Cuyo Pastor Es Un Homosexual Declarado Y Cazan Homosexuales Fíjense En esto La Iglesia Católica No Lo Acepta Que Cosas No Se Cuelan El Mosquito Y Se Tragan El Camello Como Dijo Jesús Que Impresionante Fíjense Como Todo Es Un Desastre Es Un Lío Todo En El Año 900 Aproximadamente Hay Un Episodio Dentro De La Iglesia Católica Que Híjole Es De Los Episodios Que Uno De Los Papas Quiso Borrar Todo Vestigio Saben Que Es Que Es El Hecho De Que Hubo Una Mujer Papa Se Llamaba Juana Y Se Le Conoce Como Juana La Papisa Como Fue Que Se Coló Ella Al Papado Dice La Historia Miren Hermanos Vayan A Los Libros Busquen Pero Déjenme Decirles En La Lista Que Trae El Diccionario Laruz Este No Vienen Eh No Viene Ni Siquiera Una Mención Y El Asunto Fue Que Juana La Papisa Se Le Conoce Así Ella Nació De Un Padre Que Era Un Padre O sea Su Papá Era Sacerdote Y Nació Juana Y Era Una Niña Muy Bonita Y Empezó A Crecer Claro La Escondían Porque No Podían Casarse Los Papas Los Padres Y No Podían Tener Hijos Tampoco Menos Si No Se Casaban No Podían Tener Hijos Entonces La Niña Fue Creciendo Y Dice La Historia Que Era Muy Inteligente Y La Mandaron A Europa A Estudiar Y Empezó Se Graduó En Arte Se Graduó Empezó A Estudiar Idiomas Y Estando En Inglaterra Ella Conoció A Un Sacerdote Y Se Enamoró De Él Y Se Hicieron Amantes Pero Para Guardar El Hecho Ellos Querían Estar Juntos Porque Se Amaban Y Idearon Un Plan Y Dijeron Bueno Pues Me Hago Monje Me Pongo Un Hábito Y Me Hago Pasar Por Monje Y Los Dos Se Metieron Estaban En Un Convento Y Allí Eran Amantes Los Dos Fíjense Que Historias Han Visto Alguna Película De Eso Alguien Había Oído De Esto A A Levanten La Mano Los Que Hayan Oído Un Número Ustedes Son Los Que Así Ellos Estaban Juntos Y Bueno Se disfrazó De tal Manera Que Siempre Se Hizo Pasar Por Un Monje Pero Estando En No Recuerda Que País Creo Que In Inglaterra Mismo Se Murió Vino Una Enfermedad Es Que Arrasaban Y Se Murió El Monje Y Ella Se Quedó Sola Entonces Ella Viajó A La Ciudad De Roma Y Ya Era Toda Una Erudita Porque Se Fue A Grecia Inclusive Aprendió Toda La Filosofía Era Una Mujer Dice La Historia Super Dotada En Su Inteligencia Entonces Narra La Historia Que Cuando Muere Su Amante En Este Caso El Monje Ella Se Va A La Ciudad De Roma Y Ella Entra A Dar Clases O El Monje Si Que Es Ella Entra A Una Escuela De Reconocidas En Ese Tiempo Y Ella Comenzaba A Dar Clases Y Se Empezaron A Dar Cuenta De La Erudicción De Ella Era Una Mujer Super Super Preparadísima Oyeron Oyeron Mujeres Si O No Digo Para Que Se Preparen Nomás Que No Lleguen A Ser Papisas Porque Entonces Bueno Total La Historia Termina En Que Comienza La Gente A Darse Cuenta Y Llega A Oídos De Los Grandes Prelados En Roma De Que Había Un Monje Que Se Distinguía De Todos Y Empezaron A Escucharlo Y Decían No Por Toda La Sabiduría Y Preparación Que Tenía Muere El Papa De Ese Entonces Inmediatamente La postulan Y La Eligen Papa A Juana Fíjense Que Cosas Ella Fue Coronada Y Siempre Con Sus Vestiduras Y Haciéndose Pasar Por Un Hombre Dice La Historia Que Estando Allí En Su Corte Papal Ella Bueno Pues Se Enamoró De Uno De Los Unos Dicen Que Era Uno De Los Soldados Que Cuidaban Otros Dicen Que Era Uno De Los Consejeros Total Se Enamoró De Un Monje Allí Y Quedó Embarazada Tenía Moríos Con Él Quedó Embarazada Entonces Claro Con Los Un Toc Cuenta 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 Historia Que Llevan El Caballo Y De Pronto Alguien Hizo Un Movimiento Brusco El Caballo Se Asustó Relinchó Y Juana Cayó Y Se Golpeó De Tal Con Tal Dureza Que Se Desmayó Ahí Murió Pero Cuando Llegan Todos Los Que Cuidaban Al Papa Llegan Y Le Empiezan A Desabrochar Las Vestiduras Pues Para Tiendos Aquí Y Cuando La Van Descubriendo Un Bebé Que Historias Bueno Ese Hecho Fíjense El Papa Que La Sucedió Le Hizo Una Capilla Pero El Papa Que Siguió Dijo No No Ven Que Ellos No Aceptan Que La Mujer Sea Sacerdotisa Dijeron No Y Trató De Borrar Todo 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 Tum La Capilla La Sepultó Trató De Prestigios Pero No Lo Logró Porque Quedaron En Los Libros De Las Crónicas De Ese Tiempo De Juana La Papisa La Que Era Mujer Y Fue Papa Uy Esto Mira Cuando Tú Hablas De Esto Les Toca Las Fibras Más Íntimas Del Catolicismo Es Una Cosa Impresionante Y Para Finalizar Haciendo Estadísticas Los Que Las Hacen Yo No Me A Eso Pero Siempre Hay Gente Que Se Agarra Contando Dicen Que 30% De Los Papas Fueron Nombrados Papas Cuando Tenían Entre 11 Años A 13 Años De Edad Bueno Esa Era La Situación Que Prevalecía Cuando Aparecieron Los Primeros Reformadores Todos Fueron Monjes Católicos Ellos Nunca Se Atribuyeron El Título De Reformadores Ellos No Querían Dividir La Iglesia Cristiana Ellos Querían Que La Iglesia Volviera A Sus Orígenes Y Se Armó Pero De Eso Vamos A Hablar El Próximo Jueves Vamos A Orar Señor Con Todas Estas Cosas Que Nosotros Aprendemos De La Historia Y Las Comparamos Con La Con la Biblia Con Tu Palabra Nos Damos Cuenta Solamente De Una Cosa Que Los Hombres Pervertimos Las Cosas Que Nosotros Los Hombres Por La Naturaleza Pervertimos Las Escrituras Pero El Espíritu De Dios Siempre Permaneció Latente Y Comenzaba A Iluminar Los Corazones De Algunos Hombres De Algunas Mujeres En Aquel Tiempo Hoy Todavía Vivimos Las Consecuencias Señor Queremos Hacer Una Oración Especial Por Casi Mil Millones De Católicos Alrededor Del Mundo Tantos Que Son Hay Tanta Gente Allí Hermanos Que Verdaderamente Ama Dios De Veras Ustedes Creo Que Puede Haber Gente Que A Dios De Veras Yo Lo Creo De Veras Yo Sé Que Si Yo Conocía Un Sacerdote Católico En Argentina En Una Convención Se Me Acercó Y Me Dijo Yo Soy Sacerdote Católico Me Lo Decía Así Como No Te De Vergüenza Y Empezó A Llorar Y Me Dijo Sabes Que He Hecho Y Me Dijo Que Él Asistió A Ese Evento Vestido Así De Traje Pero Yo Soy El Sacerdote Fulano Tenía Un Puesto Alto Allí Y Me Dice Sabes Yo Amo A Cristo Con Todo Mi Corazón Y Ahorita Tengo Problemas En Mi Diócesis Porque Le Estoy Enseñando A La Biblia Están Naciendo De Nuevo Dice Tengo Un Avivamiento En Mi Parroquia Y Vieran Que Tremendo Yo Nunca Había Platicado Con Una Person Así Después Yo Regresé A México Y Él Me Estaban A Punto De Escomulgarlo Que Cosas Pero Hay Mucha Gente Hermanos No Le Gustaría Que Oráramos Por Ellos Póngase De Pie Que Oráramos Un Minuto Señor Son Más De Mil Millones Tal Vez De Católicos Alrededor Del Mundo Que Han Sido Engañados Que Han Sido Abusados Por Hombres Sin Escrúpulos Que Triste Pero Pedimos Por Ellos Señor Porque Dentro De La Iglesia Católica Tú Tienes También A Tus Escogidos A Los Que Tú Sabes Que Te Buscarán Oramos Señor Para Que Tu Misericordia Se Extienda Al Mayor Número Posible De Ellos No Tanto Para Que Agredan A Sus Líderes Religiosos Sino Para Que Te Conozcan A Ti Señor Jesús Que Eres El Camino La Verdad Y La Vida Que Ellos Sepan Y Puedan Ver Que No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En 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 Cielo Podamos Ser Salvos Oramos Por El Papa Actual Señor Para Que Tú Le Des Una Iluminación Algo Que Él Pueda Decirle A Todos Toda Esa Gente Que Lo Sigue De Una Manera Idolátrica Oramos Señor Sabemos Que Tú Tienes Gente Allí Oramos Para Que Envíes Tu Salvación Y De Entre Todos Señor Entre Todos Los Seres Humanos Que Habitamos Esta Tierra Se Cumple Tu Propósito Porque El Señor Conoce A Los Que Son Suyos Y El Señor Añadía Cada Día A La Iglesia Los Que Iban Siendo Salvos Los Que Habían De Ser Salvos Y Si Tú Te Consideras Alguien Bendecido Por Dios Que Te Sacó Del Oscurantismo Dale Gracias A Dios Agradecele Pero Que Esta Información Que Tú Estás Recibiendo No Sea Motivo De Agresión Hacia Ellos No No Tengamos Mucho Cuidado Con Eso Porque De Ahí Salimos La Mayoría De Los Que Estamos Aquí ¿No Es Cierto? Entonces Con un Corazón De Compasión Y Misericordia Es Que Nosotros Oramos A Favor De Ellos Amén En El Nombre De Jesús Que Dios Los Bendiga T journal T T T T T T T T T